bueno 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 ahora sí continuamos por aquí con un vídeo andamos viendo a ver qué pescamos bueno Damián anda pescando lo que veo yo Diana que está bien limpiecita y este aquí falta que se calce más todavía porque es una concha una raiva en este caso no hay conchas aquí hay que decirle al cartazo como mostrar conchas porque no hay bueno ahorita como no hace temporada desde que hubo en invierno personas crecientes las sacó y la mayoría se murió y se han escaseado y por eso que ahorita casi no se hallan no porque para esos tiempos si eran bastantes conchas pero cuando pasa el invierno la misma el corriente del agua la fuerza del agua la saca las se descubre y ellas quedan así encima ya en el lodo y entonces se pega al sol y se muere mucho sol y el agua dulce si bueno entonces si ven porque muchas veces comemos pescaditos fritos es porque aquí el muchacho los consigue pescado miren cuántos trae trae nos vamos a salir para afuera se van a ir se van a ir este Damián es el que agarra pescado yo les he enseñado como se tire la aterrada y como se pez y a que las observe si o no Damián hablar sobre lo que veníamos hablando fuera de cámara para entrar como más en calor y motivación no 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 se puede no eso no era nada malo lo que estábamos hablando era de que ya se acerca la navidad tiempo de compartir de la mayoría de gente lo ocupa para tomar estrenos visitar a los familiares cuetes si aunque hoy como todo está caro ni cuetes contra no no y vos ya tenés el estreno o no no pero no no y ahorita no 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 ya no fuiste a pescar porque como dijo en un video allí este fue y no agarraron nada entonces había que parar y levantar así miren yo le yo le he enseñado eso al muchacho levantarla un poquito más le voy a tomar una foto allí también también como pudieron ver allí en un video también es el nuevo chef que tenemos también experto en cocina no me este sí para cocinar pescado sopas todo eso y miren ahorita está súper bueno para pescar así que que si usted le gusta la pesca vende a tirar la atarraya y pescar no casi nunca ha estado prohibido o sea no como el camarón que ponen un tiempo que si viene a pescar camarón pues paga una multa si lo hallan y hasta corre el riesgo de ir a la cárcel entonces porque existen restricciones por el hecho de no acabar las semillas se puede decir cuantas agarraste también como 5 años es que ahí le pega miren si usted quiere venir a acompañarnos aquí andar pescando aquí en el estero puede venir nosotros lo traemos acá de verdad si hombre un par de pescados un par de peces si o no ahorita agarraste como unas 15 quizá si si porque ya había echado unas varias solo yo eche una jajaja no pero lo que lo impresionante es que veníamos como un ratito solo a destrezarlos y miren ya llevan dos libras bajo y lo bonito que están bien también parejitas las pero fíjate que nosotros teníamos suerte cuando nosotros lo acercamos le pegaste el corto bueno decirles también de que si quieren ir a visitarlos vengase estos días tuvimos también muchas visitas de amigos suscriptores unos que graban otros que no porque no les gusta salir en cámara y la decisión se respeta entonces si los dice fíjense que yo quiero ir a visitarlos pero soy tímido no me gusta salir en cámar no grabamos aquí cuando vimos con el amigo jose si andivemos ahí con el amigo jose y pues como el dijo que no le gusta salir en cámara pues no se grabó para que no se sintiera incómodo verdad para disfrutar más porque si grabamos igual nosotros podríamos grabar nosotros y a él no pero igual por andar nosotros aquí grabando no íbamos a estar compartiendo con él pues entonces por eso mejor se decide no grabarse sino que mejor compartir si eso lo hacemos por como les decimos la decisión se respeto porque aquí ando a damián alberto su hermano y todos los del grupo fl y no se grabó se grabó entonces si usted gusta venir más que ahorita son las fiestas patronales donde hacen si le hubiera dado en la puntita donde se hacen carreras de cinta en la coronación a la reina y contarles que a mí me han pedido de madrina a isamar para las carreras de caballo si la gran muchachona a mí lo que no me gusta es que la besan eso yo como padre celoso ya eso no me gusta a mí no las bichas ya cuando están así como unos 15 años quieren que el regalo entregárselo a los bichos más guapos que andan allí va pero como a veces le toco si a veces le sale uno bien peinadito a veces uno despeinado un club desmuelado un club desmuelado Damián según tus planes que tienes de planes para este año que viene cuál es tu meta o tu sueño a cumplir claro trabajando yo creo que tengo pensado en comprar una moto pensado y ahorrado de como 70 dólares pero por algo se comien y yo lo que te aconsejo es que que luches por tus sueños tus metas y trabajando se pueden hacer las cosas esa es la meta que tiene el Damián es que la verdad este son bien necesarias las motocicletas para moverse de un lado a otro por ejemplo imagínense nosotros ahorita solo llegamos lo cambiamos lo montamos a la moto porque vamos despacio en 35 minutos nosotros estamos ya en la casa pero al ir en carro pagando sale más caro y estaría llegando casi a las 5 de la tarde entonces se dice que vaya a tirar el tiro el Damián como a las 6 allá de ti hablo que como no se quiera la camisota es de Bayán pero por aquí por ahí te molestó la brisa por ahí te molestó la brisa y eso me viene una brisa y eso me viene la brisa va tirada a una para para hacer el fuego y eso me viene la brisa va tirada a una para y eso es la brisa respetable pues ya no me meto no pero el que está para irse al agua no hay problema porque se vende bueno entonces vamos a ir a ver y usted que planes tiene para para este año bueno sola y como pareja y como familia tienes más es muy difícil no sola es cortar este año jajaja pero si esta bien no son bromas no pues este hay muchas cosas el plan que nuestra meta el plan que bueno tenemos como pareja es este primeramente dios si dios lo permite este año que viene pues hacer nuestra casa este es mi mayor sueño que tenemos como pareja solo que primeramente dios este año si que pueda si al principio al principio hubo muchas críticas de todo eso pero yo siempre digo que a veces gente critica y pues no sabe porque uno pues está como le digo tratando de esquivar los centavitos como fue para poder un día poder hacer eso pero no es fácil más ahora que los materiales están muy caros y que no pensamos en una casa de por lo menos unos 10 cuartos unas 30 hamacas alrededor para que llegue la gente a visitar yo pienso ya en la gente que los visita no es broma pero si nuestra casita la vamos a tener saluditos y muchas bendiciones miren que poco que garrones de atarrayazos son inmensidades de pescados que están cayendo si solo era uno pero ya uno marca la diferencia ya con ese come is amar el desayuno queda para almuerzo y para la cena saluditos poquito vas a comer y